Hey, hola que tal amigos de youtube, aquí es Comarada del Mintuntún, señores, aquí de regreso ya para para decirles que aquí ya estamos otra vez señores, estamos en nuestra casita en mi desmadre que tengo por allá atrás, nada más para avisarles que ya vamos a estar de regreso vamos a estar haciendo videos, jugando X cosas señores, si es que prepárense me la pasé una semana super super chingona, la mala verdad, me la divertí un chingo conocí varios lugares que no conocía y estuvo muy chingona mi super semana mi fin de semana señores, viernes, sábado, domingo, lunes y hasta el día de hoy, martes ¿hoy es miércoles? ¿qué puto día es hoy? hoy es miércoles creo, chingue su madre, la cosa es que me la pasé super bien señores me divertí, traté de poner fotos de las que más pudiera yo compartir esos momentos que estaba yo pasando estuvo, la verdad estuvo super super chingón señores por razones no pude conocer al Coto, no lo pude conocer pero si Dios quiere y todo sale bien voy a regresar el fin de mes a dar otra vuelta ya yo solo este, o ir a, o nada más un día, un fin de semana ir a visitar al Coto no sé si, si él me acepte, entonces eso todavía lo tengo que hablar bien con él porque la gente así me quedé con las ganas de conocerlo señores y echarle la, o no, echarle una platicadita, echarle un desmadre y conocerlo, ¿no? un poquito más este, también gracias a todas esas personas que estuvieron pendientes por Twitter Facebook casi no lo toqué mucho pero pues por Twitter estuve conversando con varia gente gracias, gracias de corazón, no tengo palabras para explicarles lo agradecido que estoy con ustedes la mera verdad y este ya estamos de vuelta a regresar a hacer videos señores de aquí en Vinton Toon y este pues me paso a retirar, nos vemos, espero haya sido de su agrado y esperen videos de los pocos juegos que me subí o cositas que grabé en Disneylandia también grabé varias cosas por un bosque ahí en California Redwood Forest o algo así se llamaba también grabé en el Golden Bridge hice un montón de cosas señores, la mera verdad que me la pasé súper súper chingón y no me harían tan más felices que si ustedes no tienen el chance o la posibilidad de venir alguna vez a Estados Unidos o X cosas no estoy diciendo que no puedan sino que por X motivo no se pueden ir por lo menos que conozcan un poquito de lo que yo grabé no es la gran cosa pero pues algo a nada señores un poquito y la mera de corazón lo quiero compartir con ustedes porque me la pasé chido fue mi primera vez en California estuvo chingón y eso es todo, la verdad gracias, gracias a todos que me han seguido y me siguen siguiendo y me seguirán siguiendo hasta el final y ven un poquito quemado bueno, igual, chingueso madre y ya sé gracias teléfono y guantuchingada madre eso es todo señores me paso a retirar nos vemos hasta la próxima adiós adiós, adiós